La Junta Militar Birmana pidió ayuda extranjera para mitigar los efectos de las inundaciones ocasionadas por el tifón Yagi. Desde Filipinas a Birmania, pasando por China, Vietnam, Laos y Tailandia, el ciclón dejó a su paso un rastro de destrucción, con más de 300 muertos, la mayoría en Vietnam, y cientos de desaparecidos que pueden incrementar el balance final de víctimas. En Birmania se da cuenta de 33 muertos por las inundaciones, que también obligaron el desplazamiento de otras 236.000 personas. En Taungo, a una hora al sur de la capital Naypidó, los vecinos remaban en balsas improvisadas alrededor de una pagoda budista. Mi casa es alta, así que solo la planta baja está sumergida, pero las otras casas están totalmente inundadas. Mi casa es alta, pero ¿quién quisiera quedarse ahí si hay criaturas venenosas como serpientes? Tanto los ancianos como los niños fueron evacuados por rescatistas. La catástrofe agrava la miseria de un país hundido en una crisis política, humanitaria y de seguridad desde el golpe de estado de febrero de 2021 contra el gobierno civil electo de Aung San Suu Kyi, Nobel de la Paz. La petición de ayuda es inusual de parte de la Junta Militar, que en el pasado había bloqueado o frustrado la asistencia humanitaria exterior. Más de 2.700.000 personas en Birmania ya se han visto forzadas a dejar sus hogares debido al conflicto civil entre el ejército y grupos étnicos y disidentes armados.